Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítanme presentar a nuestros invitados con nosotros está don Juan Jara, buenas noches don Juan Don Jesús, buenas noches, un placer Un placer tenerle aquí y también a mi izquierda pues está Fernando Martínez de Armado Don Fernando, buenas tardes, buenas noches Buenas noches Buenas noches, que son ya las 22 y 53 Y 53, una hora menos en Canarias Y como diría el Sereno, y todo sereno No mucho O sea, usted no viene sereno Sí, sí, totalmente, pero no está todo tranquilo Sereno no está todo sereno No está sereno de espíritu De espíritu, de espíritu Tiene el espíritu revoltoso Y amigos, vamos a continuar Y vamos a continuar con esta noticia muy preocupante Atención, el ISIS vuelve a poner a España en su primera lista de objetivos tras los ataques de jamás Atención a esta noticia Que es una noticia muy preocupante Estamos en nivel 4 Estamos viendo, por ejemplo, cómo se manifiestan aquí grupos a favor de los terroristas de jamás En sitios como Alemania están ilegalizando grupos Echando directamente del país a todo aquel que justifica los ataques de jamás Y aquí es que directamente tenemos en el gobierno a una señora que se llama Belarra Belarra Que representa esa ideología asesina que ha matado más de 150 millones de personas Que es el comunismo Diciendo que Israel es un genocida, un ocupa Y que lo dejas más Pues son hermanitas de la caridad Que hay que ayudarlos Tenemos al otro lado de Sky A Teresa Gómez Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Teresa, tenemos, lógicamente Estamos en una situación muy preocupante para España Con una quinta columna muy grande de población musulmán Con grupos políticos dentro del gobierno Y que apoyan al gobierno muy cercanos a grupos de jamás Como hemos visto en diversas noticias de OQ diario Incluso miembros de Unidas Podemos que se reunían con el líder de jamás Y además esta amenaza Después de los atentados que ha habido en Francia Y en Bruselas ¿Crees que este gobierno va a estar a la altura De algún tipo de amenaza Con un señor como Marlaska Dirigiendo las fuerzas de seguridad del Estado? Yo no creo que el gobierno vaya a estar a la altura En ninguna de las circunstancias Pero sí que confío en las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado Y sí que me consta Y esto es información No es opinión Sí que me consta Que las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado Tienen controlado actualmente El panorama No prevén que pueda haber Un riesgo inminente De atentado Yihadista Esto es lo que me trasladan a mí De hecho me dicen Que ahora mismo estamos en alerta 4 baja Hoy ha salido el gobierno Diciendo que Se va a reforzar la alerta 4 baja Pero si hubiese Algún tipo de información Relacionada con Un posible atentado en España Aunque no se sepa Las personas implicadas El lugar El día Y demás Sí que se subiría A alerta Alerta Nivel 4 alto 5 ya es cuando Es inminente El atentado yihadista Y por lo tanto Y ellos no van No van a moverlo Es decir Desde el gobierno nos ha dicho Que bueno Que seguimos en nivel 4 bajo Lo han reforzado No sabemos muy bien Qué significa eso De reforzado Pero la cosa es que No lo van a aumentar Porque no lo consideran No lo consideran Actualmente necesario Claro que hay Miembros Del ISIS En España Claro que hay Miembros del ISIS Por toda Europa De hecho a mí me llegó Una información Recuerdo el 10 de agosto Que se había Hackeado El sistema Del Mossad Y en la Dark Web Se había Filtrado Información Sobre Islamitas Por toda Por todo el mundo Entonces Esa información Llegó Parte de ella Tanto a Europol Como en el caso De España Los servicios De información De España Y vieron Vieron que había Otros miembros Que en ese momento No tenían Controlado Que estaban En España Vieron que Estaban haciendo Vieron que lo que Estaban haciendo Era vigilancia Entonces lo que Hicieron los servicios De inteligencia Es hacer Contravigilancia Y por el momento Ellos lo tienen Todo más que Controlado Eso no implica Que mañana Un loco Nos salga Con un machete Y se dedique A matar Y diga Alá es grande Luego hay que ver Que vínculos Hay entre ese Lobo solitario Y la yihad Porque si el vínculo Es ninguno Si no ha habido Adoctrinamiento Si no ha recibido Financiación Si la yihad No sabe ni Que existe ese tío Pues es un loco Que se ha dedicado A matar Y punto No tiene nada que ver Con la yihad Para estar vinculado Con la yihad Al menos tiene que haber Adoctrinamiento Y en muchas ocasiones Esto no ocurre Por lo tanto A mí lo que me dicen Es que Debemos estar tranquilos Que lo tienen controlado Aunque ya digo Que siempre puede pasar Que algún lobo solitario O algún loco De repente Mañana se cae Con un machete Y se dedique a hacer Este tipo de cosas Bueno Una situación Que se complica también Cuando Pedro Sánchez Dice que hay que Reconocer a Palestina Cuando Directamente Se lo pide Su socio Sumar Para la investidura Y tenemos Una guerra abierta Entre parte del gobierno Con Israel Que le acusa De genocida Y de Ocupa La situación del gobierno No ayuda absolutamente Para nada Situación del gobierno Donde tenemos A miembros del gobierno Y no solamente hay que destacar Que han sido Ione Belarra Ione Montero Yolanda Díaz Sino que también Hay concejales Del Partido Socialista En Getafe Que han asistido A estas manifestaciones Pro-Palestina Y muchos dirán Bueno Y qué más O sea Ellos pueden apoyar La causa palestina Sí Pueden apoyar La causa palestina Por supuesto Pero no a un grupo terrorista Como es Hamas Que es Quien se ha apoderado De esa causa palestina De hecho Este tipo de manifestaciones Están ahora mismo Prohibidas En otros países de Europa Están prohibidas En Francia En Alemania En Reino Unido Y aquí no solamente No están prohibidas Sino que vemos A miembros del gobierno Cómo defienden Que un grupo terrorista Como Hamas Pues se dedique a Pues llevar a cabo Delitos de genocidio ¿No? Pues aquellos Tachen que es Israel Quien los está cometiendo Israel se ha defendido Como no podría ser De otro modo Esto complica un poco La situación ¿No? Sobre todo porque a mí Hoy me decía Que Porque yo preguntaba Y decía Bueno Y la postura del gobierno Puede perjudicar En la lucha Antiterrorista En España En el sentido de que Israel por ejemplo Ya no quiera colaborar Con nosotros Y a mí Hay una cosa Que me ha sorprendido Mucho Porque no lo sabía Y es que No hay mucha Colaboración Con Israel Es decir Las fuerzas De inteligencia Española No suelen tener Mucha información De Israel En la lucha Antiterrorista Y eso sí que Me ha sorprendido Por lo tanto Si esto dependiese Del gobierno Yo creo que estaríamos Más que perdidos Y el atentado Lo sufriríamos Esta noche mismo Pero como No depende del gobierno Sino que dependen De las fuerzas Y cuerpos de seguridad Del estado Y yo sí que confío En el trabajo De los policías De los guardias civiles Del centro nacional De inteligencia Sí que confío En el trabajo Que están realizando ellos Yo creo que Debemos por supuesto Preocuparnos Pero preocuparnos En el sentido De noche cuando se está De noche cuando se está produciendo Un delito fragante En España Eso no ocurre Por lo tanto Yo sí que Siento cierta seguridad Pero no por el gobierno Ahora mismo Hemos estado Hemos estado en alerta 4 Hemos estado en alerta 4 Hace unos días Y ahora estamos en alerta 4 Baja Lo cual no quiere decir Que volvamos A alerta 4 superior Todo esto En virtud A lo que está pasando En España Y en Europa Todo esto que estoy dando Son informaciones Informaciones que además Tengo yo Pero claro La segunda parte De todo esto Primero es la vigilancia De estas células durmientes Que están en España Y en Europa Segundo las declaraciones Que está haciendo La ministra Yone Belarra Referente A denominar Genocidio A lo de Israel Esto no ayuda a nada Son constantes Estas declaraciones Así como las manifestaciones Que ha habido Durante este fin de semana Por parte de la extrema izquierda No ayuda a nada A que estas células durmientes En un momento dado Se puedan activar Todo esto son informaciones Además de nuestros cuerpos Y fuerzas de seguridad Del estado Tercer punto Los atentados Que ha habido En Francia Y en Bélgica Antes estábamos hablando En Bruselas Evidentemente Aquí funcionamos Y esto es materia didáctica Además para nuestros cuerpos Y fuerzas de seguridad Del estado Y nuestros cuerpos De seguridad Tanto ejército Como policía La guerra del siglo XXI Se llama terrorismo A partir de ahí Comienza la parte didáctica Que se estudia directamente En las escuelas de guerra Se estudia en los centros De formación Y capacitación De la policía nacional Y de la guardia civil Todo esto es información Que se está dando En este momento Y es fundamental Y ahora voy a la metodología En lo que nos estamos encontrando En este momento En este momento Yendo a la pregunta Que usted nos hace Don Jesús ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Pues que evidentemente Nuestros cuerpos Y fuerzas de seguridad Del estado Y hablo Tanto Del ejército Como De los mandos policiales Tanto de la policía nacional Como de la guardia civil Están Divididos En tres sectores Primero En la vigilancia Y la contravigilancia De posibles células Durmientes Que esto se lleva haciendo A través De las comisarías A través De los A través De los De los diferentes servicios De información Tanto Sean del ejército Como todo el mundo Conocemos Sean del propio CNI O sean de los cuerpos Y fuerzas de seguridad Del estado Policía Nacional Guardia Civil Y directamente A través De todos Sus servicios Recabando Esta información Luego Evidentemente Están los servicios De prevención Repito Que están En alerta Máxima En este momento ¿Por qué? Porque Estos conforman La primera línea De combate Porque son los servicios Operativos Que en este momento Tenemos Referente a la información Y cuáles son Estos servicios De prevención Y de información Pues directamente Los que Los infiltrados Que tienen En las células Durmientes Y en En todos En todos Los operativos Que se puedan Poner En un momento En activo Por parte De Los yihadistas Y qué son Estos infiltrados Y estos confidentes Todo esto Es lo que en este momento Tenemos sobre la mesa Y todo esto Es lo que está funcionando En este momento Para que tengamos Una alerta 4 De intensidad Baja Lo cual no quiere decir Que mañana La tengamos superior O podamos llegar A alerta 5 Pues amigos Vamos a continuar Porque el conflicto Se calienta Entre Israel Y Jamás ¿Por qué? Porque dice Irán amenaza Con una acción Preventiva Contra Israel En las próximas Horas Atención A esta noticia Que puede provocar Amigos Si Irán Ataca a Israel Puede ser El inicio De la tercera Guerra Mundial Señor Jara Jesús Creo que Hace una semana Justo Hace una semana En este Subprograma Pudimos abordar Más allá De la masacre Que mata Inocentes De forma impune Y no gratuita Porque aquella zona Es una zona Permanentemente En conflicto Pero Con una cierta estabilidad En los últimos tiempos ¿No? Pues ¿A qué Intereses Podía obedecer Abrir De nuevo Un frente De guerra Porque es un frente De guerra Si alguien Entra en tu casa Y mata A 1200 1400 Y te secuestra A 200 Y te secuestra a 200 Más Eso es un acto De guerra Lo que pasa es que No sabemos Quién está detrás No lo sabemos Pero sí podemos Llegar a la conclusión De que está Irán De que está Rusia Y de que está China De tal manera Que atacó Al principal Socio Por no decir El único Bueno No es el único Pero sí el principal En la zona de Estados Unidos Que es que le está complicando El negocio A China Y a Rusia En Ucrania Y entonces A mí esto me parece Plausible Razonable Y esta noticia Que usted acaba De dictarnos Pues me parece Que va justo En esa dirección Israel Ha sabido Está sabiendo Hacer una cosa Que es digna De encomio Porque en Caliente Y España Somos muy de actuar En aquí y ahora De forma efervescente Está sabiendo No actuar Inmediatamente Aunque ha actuado mucho Pero no Con esa invasión Por tierra, mar y aire Con la que En las primeras horas Parecía que iba A caerse el cielo ¿No? Sobre Sobre La 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 franja De De Gaza Efectivamente Entonces Está siguiendo Ser contenido Entonces Como parece ser Que no ha sido suficiente Con lo que ya ha hecho Jamás En suelo Israelita Pues ahora todavía Subimos la apuesta Y ya directamente De Irán Levantándose el velo De lo que puede estar Detrás de toda esta maniobra Podría Podría estar Justificado Señor Yo creo que En realidad Podemos hacer Muchas especulaciones Pero Generalmente Sabemos poco De lo que De lo que Está pasando De verdad Desde Por ejemplo El hecho Absolutamente Incomprensible De que puedan entrar Mil terroristas O los que fueran Por una frontera Que está Absolutamente Blindada Con cercas Con muros Con alambradas Con drones Con vigilancia De inteligencia artificial Por todas partes Y que resulta Que te entra Tantísimos Terroristas Dice Oiga Esto Como es posible Es una cosa rara Es una cosa rara Es decir El quinto ejército En teoría Más importante Del mundo Que es el ejército Israelí Resulta que Ha sido un coladero Oiga O es que Usted lo están haciendo fatal O es que El poder de Irán Que evidentemente Está Irán Y Qatar Son los que están Detrás de Jamás De Jamás Qatar es el que pone El dinero Y el que pone Toda la inteligencia militar Es Irán Bueno Entonces O Irán Tiene una inteligencia Desde el punto de vista militar Muy superior A la de Israel Que ha permitido Que hayas Todas las defensas Y todos los sistemas De alarma Que tenía Que los hayas cegado O algo raro pasa Porque no es normal Es decir Te puede colar un terrorista Dos, cinco No sé Pero tantísimos Es imposible Bueno Posible ha sido Lo que pasa es Que extraño Es Usted disinúa No yo no hice nada Yo digo que Es un hecho objetivo Es un hecho objetivo Es un hecho objetivo Es que Ha sido un error muy grave Del gobierno de Israel Que se le hayan metido Esa gente De esa forma Tan abrupta Y por toda la frontera Además Por todas partes Es como meterse un gol En la propia portería Sin si cae un delante O delante Teníamos una idea Y era una idea real Porque el ejército De Israel Es un ejército Muy bien formado Muy bien preparado El Mossad Es uno de los sistemas Vamos De los servicios secretos Más importantes del mundo Por lo menos Esa es la idea Que hemos tenido siempre Y entonces Que de golpe Todo esto Falle De esa manera Tan estrepitosa Porque es que No capturan a nadie Sino que entran todos Y además Hacen lo que han hecho Una auténtica atrocidad Una masacre brutal Que era absolutamente impensable Bueno Pues esto No sé Algún día Netanyahu Que ahora pues En fin Él está Ahora está sacando el pecho Haciendo Lo que probablemente Tenía que haber hecho antes Que es garantizar Un sistema de defensas Que evidentemente No ha funcionado Ni el escudo de hierro Ni todo lo demás Evidentemente Jamás lo que quiere Es extender el conflicto Porque eso es evidente Lo que quiere no es Una guerra de Jamás Que es una milicia Al fin y al cabo Contra el ejército de Israel Porque ahí la tienen Todas perdidas No van a ningún sitio Van a machacar En cuanto Israel Se ponga efectivamente A hacer lo que han anunciado Que van a hacer Que es que es Triturar y machacar Toda la Todo Gaza La franja de Gaza Por tanto A Jamás Lo que le interesa Es extender el conflicto Sobre todo A Irán Eso es lo que quiere Jamás Otra cosa Es que lo vayan a conseguir o no Y entonces aquí Ahora lo que se está produciendo Es que O sea Israel En el primer momento Hubiera entrado Porque es lo que querían hacer Tú has dicho Juan Y has dicho bien Que efectivamente Pues se ha visto Que esto que iban a hacer En un principio Pues no lo han hecho Tal como lo habían anunciado Porque sí que están haciendo cosas Y en todas las cosas Hay cosas que yo no puedo justificar Tú no puedes tener ahí Encerrado dos millones de personas Sin aguas Y no sé cuántos tal Porque claro Los terroristas son los terroristas Pero hay niños Y hay ancianos Hay personas En fin Todo esto hay que tenerlo en cuenta Y el derecho internacional humanitario Es fundamental En todas las guerras Y si lo criticamos Que lo hacían los rusos No podemos decir ahora Que bueno Los rusos no lo pueden hacer Pero los del ejército de Israel sí Aquí Todo el mundo Tiene que cumplir con las leyes Matar niños Porque me da la gana Como represalia A lo que han hecho Los terroristas Eso no se puede hacer De ninguna de las maneras Pero bueno Hay una diferencia Es que Israel Pone a sus soldados Delante de las mujeres Y los niños Y los terroristas Ponen a las mujeres Y los niños Delante de los soldados De Israel Los terroristas Son terroristas Un Estado democrático No se puede poner Al nivel de los terroristas Son cosas muy diferentes Si un Estado democrático Se pone al nivel De los terroristas Entonces es un Estado terrorista Por tanto Eso no lo puede hacer Nunca Entonces aquí Está habiendo una contención Importante Y es que Blinken Que por cierto Tiene pasaporte israelí También Tiene dos pasaportes Es judío Y es americano Tiene doble nacionalidad Blinken Está intentando Y ha intentado Por todos los medios Que efectivamente Israel no diera El paso de la ocupación El paso de arrasar Que es lo que dijo El ministro de defensa Y mañana En la reunión Que va a tener Biden Con Netanyahu Van en ese mismo sentido Es decir Israel no ha dado el paso Porque Estados Unidos Le está parando Y por otra parte Hay que tener en cuenta Otra cosa Que está pasando También ahora mismo Se están reuniendo En Beijing En China En Pekín Se están reuniendo Putin Y Xi Jinping Se están reuniendo Para lo mismo Porque ellos Lo que van a intentar Es que no entre Irán En esta contienda Porque efectivamente Sabemos Y usted lo ha dicho Que esto en principio Sería una guerra regional Pero quien sabe Si no puede ser Una guerra definitiva Una tercera guerra mundial Por tanto Yo creo Que ni a Estados Unidos Le interesa Ni le interesa A los rusos Ni a los chinos Y por tanto Van a intentar evitarlo Ahora Eso está tan caliente Y es tan complicado Que la chispa Puede saltar En cualquier momento Y se organiza Pues efectivamente La que no queremos ninguno Dice la Biblia Que el Apocalipsis Se va a producir Pero en un conflicto Verdadmente Ahí en Israel Señor Dalmau Usted que es tan católico Bueno yo Referente a esto Quiero seguir dando información Aquí estamos hablando De cómo se ha podido producir Esto de Gaza También Nos tendríamos que Que preguntar Cómo se pudo producir El 11 de septiembre O el 11M Siempre que se producen atentados El 11M Pregúnteselo a Zapatero No desde luego Desde luego Y ver todas las pruebas Pero bueno Ese es otro tema Que ya entraremos en él Pero sobre todo Los grandes atentados Muchas veces Son fallos estrepitosos De los servicios de información Y evidentemente No solo nacionales Oriundos de cada país Sino internacionales Puesto que aquí La información se comparte Todos los servicios de información Comparten esta información Estas informaciones Que antes además Había descrito En sus diferentes vertientes Pero dicho esto Estos son los grandes fallos Que hay O sea es así La seguridad al 100% No existe Y evidentemente Estos huecos Los aprovechan los terroristas Para cometer Estas atrocidades Lo segundo que hay que decir Es que evidentemente Es cierto Irán está detrás Y que podemos tener Un serio problema Y Qatar también Evidentemente Y se encuentra En este momento Evidentemente Como una autoría Como poco intelectual Sino material Sería jamás Pero sin una autoría intelectual Y además También con cierto Grado de planificación Ya veríamos un poco Porque no tenemos Información Ni de Irán Ni de Qatar En qué sentido Pero por ahí Por lo menos La información Que yo dispongo Pues evidentemente Sí que va por ahí Por una cierta autoría Intelectual Y un cierto apoyo económico Y un cierto Apoyo estratégico Pero el problema Lo tenemos aquí Es que es lo que No nos estamos dando cuenta Y vuelvo a repetir Que lo que estoy dando Es información No opinión El problema es que En Gaza Han tenido que entrar A través de una frontera Jamás Ha tenido que intervenir Como si fuera un ejército Una milicia Evidentemente De carácter Terrorista Es un grupo terrorista Evidentemente Hay que decirlo así Porque evidentemente Ataca a los derechos humanos Y ataca a la propia Convención de Ginebra Y ataca a las propias Convenciones internacionales Que tienen firmadas Todos los países A nivel internacional Pero es que en Europa El problema que tenemos Es que los tenemos aquí Y el problema Que está ocurriendo en Gaza No es que vayan A tirar una valla Y se vayan a infiltrar Y vayan a entrar Dentro de lo que ha sido Una fiesta O vayan a entrar Dentro de lo que son las ciudades Es que aquí Los tenemos directamente En nuestros barrios Y vuelvo a lo primero Que estaba diciendo Nuestro problema es Que esta mecha Arda No en un conflicto mundial Sino Me retrotraigo A la ejemplificación Que está diciendo Que el terrorismo Es la guerra del siglo XXI Que nuestros barrios Ardan A través de células durmientes ¿Por qué? Porque los tenemos aquí De primera, segunda y tercera generación Que no sabemos En qué momento Se van a activar ¿Usted cree que va a haber Un ataque de Irán? No Directo no Ni de Qatar directo Nunca puede haber ese ataque ¿Por qué? Porque entraríamos Una dinámica de bloques Si esa dinámica de bloques La pierden ellos Directamente porque no encuentran Ni con un ejército moderno Ni con unos arsenales modernos El problema Donde nosotros No tenemos Esa preparación Es porque el enemigo Lo tenemos en casa Y ellos sí lo saben Prueba de ello Que por Denominarlo de alguna manera Como lo denominan Los servicios De inteligencia En España El problema Lo tenemos en casa Porque no sabemos En qué momento Estas células durmientes Cómo van a atacar Dónde van a atacar Y cómo lo van a hacer Pues ya que Ayudados Ayudados Por Por la política De la izquierda Ojo Vamos a ver Tener aquí El nivel Esto es como lo del COVID Que decían No, esto es un resfriado Tal Claro Nadie se preocupe O sea, me parece ridículo Que aquí digan Que el nivel Tiene que ser El bajo Más bajo posible Aquí nos pueden plantear Un atentado bien preparado O un loco Efectivamente Que Pues no sé Movilizado Por lo que está ocurriendo En Oriente Medio En Gaza Pues decida Que se ponen a dar tiros En la calle Esto puede ocurrir Claro que sí Por lo tanto El nivel de alarma Que lo suban Porque efectivamente Si no lo digas a la gente Si no quieres Pero está preparado No te vaya a pasar Lo que le ha pasado A Israel En la frontera de Gaza Pues amigos Decía el señor Dalmau Que tenemos un problema interno Y efectivamente Porque miren Estas noticias Belarra Recrudece su ataque A Israel En pleno conflicto diplomático Es un estado Ocupa Y genocida Pero ante todo esto Pues sale Álvarez Que dice Que ve zanjado El incidente Con Israel Y dice que Belarra No es la voz autorizada Para hablar de política Exterior Lo que dice El señor Álvarez Pero mientras tanto Felipe González Pues le da un capón Al gobierno de Sánchez Y dice Felipe González Sobre los ataques De Belarra A Israel Dice Hay bastante Indonancia Y falta De memoria Pero por otro lado Amigos Que es lo que sucede Pues que Ediles del partido Socialista Obrero español Están participando En protestas Palestinas Que calificó A la Unión Europea De entidad terrorista ¿Qué está pasando? Pero Claro Si a esto le sumamos Que Pedro Sánchez Es el único líder occidental Que no ha enviado A nadie a Israel Tras la masacre De Hamas Pues ¿Qué es lo que sucede? Que Israel Se siente ofendido Israel está diciendo Que condena Enérgicamente El inmoral Y vergonzoso Antisemitismo De los elementos Del gobierno español A ver si nos pone La noticia En portada Ahí lo tenemos Porque Amigos ¿Qué está pasando En España? Pues que por ejemplo En Alemania Directamente Están arrestando A personas Que protestan A favor de Palestina Y jamás Vean el siguiente vídeo Bueno este no es el vídeo Amigos Esto es Que por palestinos Intentan El linchamiento De un judío En Londres Si los compañeros Tienen el vídeo De Alemania Pues cuando pueda Me lo dicen Y lo ponemos Señor Jara Estamos Ante una situación Muy delicada Para España Con un Un gobierno Con un pie Al lado De jamás Con otro Con otra parte Del gobierno Militantes De su partido Y personas También importantes Diciendo que La Unión Europea Es una organización Terrorista El señor Felipe González Llamándolos Ignorantes Aquí sí que Hay una batalla Campal Porque estaba Ahora mismo El gobierno De Sánchez Más cerca De jamás Que de Israel Don Jesús Esto es un Pin pan Pum Y es un botón Demuestra Muy trágico España Carece De peso Internacional De prestigio Internacional Merced No solamente A este gobierno Pero Sobre todo A este gobierno Sobre todo Porque nos descalifica Para cualquier posición ¿Dónde está El canciller Alemán ¿Dónde va a estar Mañana el presidente De Estados Unidos? Allí Y nosotros No perdemos Ni un minuto En mandar a nadie De tal manera Que al final Facta Non verba Los hechos Hablan Por sí mismos Tenemos un gobierno Débil De débiles mentales De débiles morales Que nos lleva A la debilidad Como nación Como sociedad Como economía No influimos nada En ningún lado Ni siquiera Nuestra esfera natural Como puede ser Latinoamérica ¿Usted puede decir Que el gobierno de España Es antisemita Como ha dicho Israel? Lo es Porque si no lo fuese Nada de lo que está sucediendo Estaría sucediendo Es decir Ha tenido que salir hoy El presidente Del consejo de ministros Esta misma tarde A decir A darse golpes de pecho Yo soy más israelita Que nadie Pero va tarde Sí Porque le han forzado Porque además España Como bien sabe nuestra audiencia Estamos en la presidencia De turno De la Unión Europea Entonces Lo que diga España No solamente queda Como ecos De la política nacional Es que queda En toda la Unión Europea Estamos quedando Como cagancho en Almagro Porque No es la primera vez Es que estamos Fuera de los circuitos Es que no firmamos Las declaraciones internacionales Contra los asesinatos Que pueden generar Un conflicto De escala Incalculable En este momento Entonces Hoy ha salido Con un discurso De madera Totalmente previsible Pero Que tiene un cierto efecto Ya ha dicho La portavoz Israelita Hace escasos Minutos Un par de horas Todo lo más Dicen Estamos empatando Venga Va No quieren tampoco Alimentar más Frentes Diplomáticos Fuera del que ya tienen Por delante Que no es menor Me refiero A la posible guerra Inminente Que puedan tener con Irán O la que mantienen Desde hace 50 años En la frontera Natural De Israel ¿Y usted cree que Esta actitud del gobierno De Sánchez Y de sus socios Una actitud tan agresiva Contra un socio Como es Israel Contra el hermano pequeño De Estados Unidos Que es Israel Y sobre todo justificando A grupos terroristas Pueda tener un efecto Determinado En la Unión Europea Y en el incidente general Y esa mano Que mece la cuna Del señor Sánchez Y que de alguna forma Justifica todas sus aberraciones Diga Hasta aquí hemos llegado Que yo no quiero tener A un tipo aquí Que pone en peligro A Israel Le respondo con una pregunta Que vamos a responder Todos Todos presentes Y en casa ¿Quién fue la primera persona Que Pedro Sánchez recibe En el Palacio de la Moncloa Cuando sale Elegido En el Parlamento Español Presidente del Consejo de Ministros? Tal Jorge ¿No? Que se acaba de jubilar Porque le ha pasado el imperio A un tal Alejandro Soros Esta es la primera persona Que de forma discreta recibe ¿Qué es el señor Soros? Nuevo orden mundial Y un judío Militante o no Practicante o no Piadoso o no Pero dueño De muchísimas influencias Y es el más conocido De muchos otros ¿No? De los Black Rock De los Rothschild De los Rockefeller Cuidado con esto Entonces ¿Que le han dado un viaje A Nerón Sánchez? No le quepa duda Le han dicho Oiga Que está usted Desmadrado Porque nos han Entrado en casa Nos han matado A los niños Y todavía te dedicas Tú y tu gente Pero Oye ¿Para qué te pagamos? Pedro O José Luis Que están en la misma Sintonía De hecho Hay rumores De que El relator Para el tema catalán Quieren que sea zapatero Pues eso Entonces Realmente Que le han dado un viaje No le quepa duda En la ceja Por eso hoy Circunspecto Con un discurso Muy correcto Muy prohebreo Sí, sí Pero que está diciendo Belarra hoy Y mañana Y al otro ¿Ah? ¿Y qué está haciendo España En política exterior Para apoyar No, hombre Los corredores humanitarios Pues claro que sí Una persona es una persona Independientemente De que lleve Kipá O la Levita Indudablemente Bueno, yo creo que Lo que pasa en el gobierno Pues es Lo que ha venido ocurriendo Durante toda la legislatura Pues es un carajal ¿No? O sea Que están los podemitas Por un lado Diciendo lo contrario Lo que dicen los otros ¿No? Y no creo yo O sea El planteamiento este De que son anti-israelíes Y tales No, es verdad Dentro de La parte socialista No lo son para nada Lo que pasa es que Tienen a estos ahí Que son los coaligados Y estos efectivamente Pues están en otra órbita Y como no se atreve A echarlo Bueno, ahora podría echarlo Si quisiera O no se Como estamos con un gobierno En funciones Pues igual tampoco puede echarlo No, la verdad es que No tengo ni idea Estoy especulando con cosas Que no sabemos Que es lo que puede ocurrir Pero esto es lo que pasa En el gobierno Hay unos que están Efectivamente Que han estado siempre En esa dinámica De apoyo Hombre, ellos no dicen De apoyo jamás No lo han dicho Lo que pasa es que Tampoco han condenado Cuidado que hay diferencias Porque por ejemplo Que usted lo ha puesto antes En la rueda de prensa Esta de Hurtazo Me parece que se llama ¿No? La del de Sumar Sumar ha dicho Hay una diferencia importante Sumar ha dicho Lo primero Condena a los ataques De jamás Del sábado No sé cuantos Y después Condena a como está Actuando El ejército israelí Es en ese momento En Gaza Lo que ha dicho Belarra No ha sido eso Ha ido directamente Que ha ido directamente A acusar a Israel Diciendo que es un gobierno Genocida Etcétera La diferencia es importante Y en el PSOE Es que no pueden estar En otra posición En todas las cosas Por esto que ha dicho usted Don Juan En el sentido de que No se le van a permitir Sus padrinos No le van a permitir Soros a Sánchez Que Sánchez Yo antes se lo comentaba Podrán hacer un paripé Con relación al tema Del Estado palestino En el sentido de que Si lo exige Sumar Vale Lo van a poner ahí En una declaración Que no va a ir A ningún sitio Porque Sánchez No se va a atrever A enfrentarse A Estados Unidos A la Unión Europea A Soros Y a los poderes fácticos Y a Israel Para declarar Unilateralmente El reconocimiento Del Estado palestino No lo va a hacer Porque no se atreve Otra cosa Es que como no tiene Más remedio Pues lo pondrán En un papel Que no irá A ningún sitio Pues vamos a continuar amigos Porque miren lo que dice La siguiente noticia La Unión Europea El mayor donante De Palestina Es un mayor soporte Externo De la zona A dedicar casi Un millón Doscientos Mil millones Mil doscientos millones En cinco años Atención O sea que hemos llevado Mil doscientos millones A Palestina Concretamente También a Gaza Una Gaza Que está secuestrada Por un grupo terrorista Y ya no quiero decirle Dónde ha ido Ese dinero Señor Senzi Fidalgo Buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas noches ¿Cómo estamos? Es increíble Que la Unión Europea Sea la que más dinero Manda A precisamente A la franja de Gaza Cuando la franja de Gaza Está directamente secuestrada Por un grupo terrorista Que se llama Jamás Entonces ese dinero Le llega a los terroristas Sí o sí Lo que está muy claro Lo que no es normal Es que Todo este río de dinero Que estamos dando Todos nosotros Porque a fin de cuentas La Unión Europea Somos todos los contribuyentes Y también los españoles No se vea el terreno Porque si dijeras Bueno Este dinero Va a hospitales O va a educación Pero claro Tú ves la franja de Gaza Y no ves el dinero Por ninguna parte O sea Toda esta ayuda humanitaria No se nota Vamos Entonces Tenemos que pensar mal Tenemos que pensar mal Y posiblemente Como tú bien dices Teniendo en cuenta Quien controla Políticamente Y militarmente Esa franja Pues simplemente Buena parte del dinero Se desvía a fines Que no son los previstos Por todos los contribuyentes europeos Que bueno A fin de cuentas Insisto La Unión Humanitaria Siempre podemos pensar Si hay que darla O no hay que darla Pero en todo caso Si se da Tiene que ir a eso Y no a otros fines Que posiblemente Es a lo que se esté destinando Entonces Israel ¿Cómo entiende Esto? Porque al final Están financiando A los que luego matan A sus mujeres A sus niños Y a sus ancianos Muy claro Pero Israel Israel ya está viendo Que buena parte Supongo que no estará Muy contenta Porque por ejemplo Recordemos Que lo que pasó Con Ursula von der Leyen Que fue Que dio Un apoyo explícito A Israel Y como quien dice A los cinco minutos Ya salió Burrell Diciendo que Se había Un interés limitado Y que eso no tocaba La Unión Europea Está jugando A tres aguas A cierta equidistancia Y en el caso Por ejemplo Ya del gobierno de España Ya directamente Ni equidistancia Porque tenemos Directamente ministras Que están llamando Genocidas Al gobierno de Israel Por lo tanto Israel Como va a estar contento Con una Unión Europea Que oscila En buena parte Entre la equidistancia Y directamente La agresividad Pues claro Ya no estamos hablando Cuando Belarra habla Montero habla Cualquier miembro de Podemos habla No está hablando Un activista O lo que queramos Como lo queramos definir Está hablando Alguien que forma Parte del gobierno Que representa 47 millones de españoles Y nos pringa A ti A mí A toda la gente Que ve distrito Y a toda la ciudadanía Y eso es lo que no puede ser Por lo tanto Que Israel se enfade Y por ejemplo Haya tenido la reacción Que tuvo la embajada israelí De afearnos La conducta De nuestro gobierno Pues es totalmente Normal y lógico Porque no se puede actuar De esta manera Ahora mismo La posición de España A nivel internacional Siendo presidente De la Unión Europea De turno Es directamente Una situación Calamitosa ¿No? Desde el punto de vista Internacional Es que no pintamos nada Pero es que Es que el problema Esto ya ni siquiera La viene de nuevo Porque es lo mismo La misma situación Pero la misma La hemos vivido Hace unos meses Con el tema de Ucrania Una parte del gobierno Antíota Y otra parte del gobierno Que intentaba Intentaba nadar Entre dos aguas Ahora vuelve a pasar Lo mismo Pues con Israel Una parte del gobierno Directamente Pro Jamás Y otra parte del gobierno Que intenta Enfadarse Intenta navegar Es que claro Recordemos como por ejemplo Con el tema de Marruecos Pasamos de acoger Al líder del Frente Polisario A directamente Dar a Marruecos Todo lo que querían Claro Es que cuando tienes Una política Errática Caótica Con buena parte Del gobierno Aliado con lo peor De la escena mundial ¿Qué pasa? Pues lo que pasó Hace unos días Que Estados Unidos Se reunió con Francia Con Italia Con Alemania Con Reino Unido ¿Y qué hizo España A pesar de ser De que somos ahora mismo La presidencia De la Unión Europea? Ignorarnos Porque nadie se afía De nosotros Claro Aunque Sánchez Sea un mal Horrible Algo terrorífico Sánchez es nuestro Presidente del gobierno Y para de cara A la opinión pública Internacional El gobierno de España Es España Y lo pagamos todos Pues don Sergio Fidalgo Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo del Rojo Como siempre reciba Un fuerte abrazo Muchas gracias Y seguiremos ahí Hay que seguir La resistencia Muy rápido Señor Dalmau Para terminar este tema Que vamos a publicidad Bueno lo primero Que hay que decir Que referente al tema Del dinero Pues evidentemente Aquí hay un problema Muy serio Porque España No sabe gerenciar esto Directamente Este dinero Que viene de la Unión Europea Repito Viene también De la Unión Europea Que estamos dando Que va a Gaza Pues evidentemente Habría que canalizarlo A través de la ONU O de la misma Unión Europea Y no entregarlo directamente Porque no tenemos El fin último No sabemos a dónde va Entonces claro El fin último De ese dinero No sabemos Las consecuencias Que puede traer Primero Segundo Referente al tema Del propio gobierno Pues el propio gobierno Yo lo que sí veo Es que de alguna manera Hay una complacencia directa Hacia estas declaraciones Que hacen las Podemitas de extrema izquierda Porque yo sí Creo que igual que hay Una parte de los socialistas Una parte de la izquierda Que no piensa esto Hay otra parte Que sí lo piensa Pero que no lo hace Y le deja ese trabajo sucio Precisamente A lo que han creado Con Sumar Con Podemos Etcétera Etcétera De apoyar A todo esto Que no es otra cosa No es ir contra Israel Repito No es ir contra Israel Es apoyar el terrorismo Que es lo que siempre Ha hecho la izquierda Lo ha hecho en España Con ETA Con Grapo Con el FRAC Con Terrayure Y lo ha hecho internacionalmente A través de las brigadas rojas De la Bader Meijof Y de Lira Entonces Esto es lo que hemos tenido Y por acabar Evidentemente Ha tenido que salir El presidente de gobierno Hacer unas declaraciones Sobre el tema De los derechos humanos La convención de Ginebra Y la convención internacional Hablar de la legítima defensa Pero quien Quien le ha planteado El quite Ha sido La embajada israelí Que ha dicho Bueno pues va a valer Pulpo como animal de compañía Porque su gobierno Al fin y al cabo No está haciendo Nada Nada bien Desde el dinero Desde el control Como antes decía yo De las células durmientes Y en este caso De lo que piensa el mismo gobierno Que no es otra cosa Nada más que las declaraciones De Gione Berrarra Y compañía Pues amigos Han escuchado A nuestro querido Fernando Martínez Darmao Y yo siempre le digo A don Fernando Fernando No se preocupe No se preocupe Que todo tiene solución En la vida Y además Si le ha salido Alguna arruga Pues yo le digo A don Fernando Que tengo la solución Para que se mantenga Eternamente joven Y que le vamos a recomendar Pues colacer anti-2 Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse la producción De colágeno Por parte de nuestro organismo Colacer anti-ox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno Hidrolizado Puro de alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como sea en el colágeno La elastina La tropolastina Confía en colacer anti-ox Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas O llamando al 91446000 Y en Parafarmaciasmundonatural.es Y nos vamos a publicidad Pero ojo Esto es lo que todos ustedes Estaban esperando ¿Se acuerdan de lo que ha dicho El señor Marlaska? Que luego lo pondremos de nuevo Ese vídeo miserable El señor Marlaska Diciendo que hay alguien Hay alguien Que está poniendo en duda El escrutinio de votos El recuento de votos No, no No hay nadie Que esté poniendo en duda El escrutinio de votos Si no hay alguien Que es usted señor Marlaska Que está poniendo Cortapisas Para que no se sepa Si se ha hecho bien O se ha hecho mal Y por lo tanto El que está creando la duda Es usted Pero atención A todo esto Tenemos que sumar Lo siguiente Atención Se gastaron 180.000 euros En locales Para nacionalizaciones express Lo vamos a ver ahora Yo lanzo Las nacionalizaciones masivas Sin ningún aval jurídico Justicia admite Que no consultó La legalidad De la reforma encubierta El gobierno Reformó la nueva ley De memoria democrática Sin consultar El encaje jurídico En una respuesta De la transparencia La directora general De servicio exterior Ha cifrado Como hemos dicho antes En 168.000 euros Los costes De los arrendamientos Para hacerlos Las nacionalizaciones Masivas En definitiva Amigos Que es lo que ha pasado Con esas nacionalizaciones Masivas Por que no se pidieron Informes jurídicos Y por que han estado Votando gente Que no han cumplido Los plazos De estas nacionalizaciones Lo vamos a ver Después de publicidad Con don Guillermo Rocafort No se vayan amigos Porque si no Nadie Nadie se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación Normal de colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética